Hoy, exploraremos el misterio detrás de Lucifer, el portador de luz caído en desgracia, en una danza eterna entre la luz y la oscuridad. ¿Quién es realmente Lucifer, y qué lo llevó a desafiar al cielo? Desde antiguos textos sagrados hasta la historia humana, su figura ha sido envuelta en misterio y terror, dejando una marca imborrable en la psiquis colectiva. Pero para algunos, Lucifer es un símbolo de libertad y autoafirmación. En esta odisea por los abismos de la mente humana, exploraremos el luciferanismo, una filosofía que desafía las convenciones y abraza el poder de la luz en la oscuridad. Prepárate para adentrarte en el reino de lo desconocido con Lucifer como nuestra guía. Lucifer, cuya etimología proviene del latín lux, luz, y ferre, llevar, significa, portador de luz. Esta denominación, de índole poética, se emplea para referirse al lucero, haciendo alusión al brillo del planeta Venus en el amanecer, además de asociarse a diversas figuras del folclore. El término surgió en la antigüedad debido a la carencia de mecanismos que permitieran distinguir con facilidad al planeta Venus de las estrellas. A pesar de encontrarse entre las luminarias más brillantes del firmamento, Venus se distingue de las estrellas por su movimiento errático, vagando sin un rumbo fijo y sin alcanzar nunca la cúspide. Antiguas tradiciones intentaron dar respuesta a estos enigmas, considerando a Venus como un cuerpo celeste compitiendo entre las estrellas o, alternativamente, como una estrella expulsada. Esta concepción se mantuvo presente en la astrología de la antigua Roma, donde se diferenciaba entre la estela matutina, el lucero del alba, y la estela vespertina o el véspero. El lucero de la tarde, también conocido como véspero. En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia que, por su soberbia, perdió su posición en el cielo, transformándose en Satanás, según Isaías 14. Este concepto se deriva de la traducción de, El El Ben Zahar como el resplandeciente, hijo de la mañana en Isaías 14 12. En la versión griega septuaginta se tradujo como eósforos, hijo de la mañana, mientras que en la vulgata se utilizó Lucifer, hijo de la mañana. Aunque en otros idiomas empleó Lucifer para referirse a El El, traducciones posteriores abandonaron este término y comenzaron a utilizar lucero. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce Lucero, hijo de la aurora, mientras que la reina Valera opta por o lucero, hijo de la mañana. En la mitología romana, el nombre Lucifer se equipara al dios griego fósforo o eósforo, el lucero del amanecer, que es el hermano de Éspero, el lucero del atardecer. Lucifer se personificaba como una figura masculina que portaba una antorcha, y se decía que era hijo de aurora y céfalos. Este personaje frecuentemente era presentado en la poesía como el anuncio del amanecer. El mitógrafo romano del siglo II, Pseudoiginus, mencionó al planeta en sus escritos, describiéndolo como, la cuarta estrella, Venus, conocida como Lucifer. Se registra en varios cuentos que también se le llama Ésperus. Parece ser la más grande de todas las estrellas. Algunos han dicho que representa al hijo de aurora y céfalo, quien superó a muchos en belleza, incluso compitiendo con Venus. Es visible tanto al amanecer como al atardecer, y se le ha llamado apropiadamente Luciferus y Ésperus. Durante el periodo romano clásico, Lucifer no era considerado típicamente una deidad y tenía pocos mitos, si es que los tenía. Aunque el planeta estaba asociado con varias deidades y a menudo personificado poéticamente. El mito griego de Phaetón, una personificación del planeta Júpiter, sigue un patrón similar. En el Levante, la diosa sumeria Inanna, conocida como Istar en Babilonia, está estrechamente asociada con el planeta Venus. Las acciones de Inanna en varios de sus mitos, incluyendo Inanna y su caletuda y el descenso de Inanna al inframundo, parecen reflejar el movimiento de Venus a medida que avanza en su ciclo sinódico. Este tema se encuentra también en el mito babilónico de Etana. La enciclopedia judía sugiere que el brillo del planeta Venus, que eclipsa a todas las demás estrellas pero no es visible durante la noche, pudo haber dado origen a un mito similar al de Etana y Sue. Que debido a su orgullo lo llevó a luchar por el asiento más alto entre los dioses estelares en la montaña norteña de los dioses, pero fue derribado por el gobernante supremo del olimpo babilónico. Este motivo de la caída del cielo también aparece en la mitología cananea, donde la estrella de la mañana está personificada como el dios Atar. En el mito, Atar intenta ocupar el trono de Baal pero, al fracasar en su intento, desciende y gobierna el inframundo. El mito original puede haber involucrado al dios menor el él tratando de destronar a él, el dios supremo cananeo. Según Roman Dunkel, erudito alemán del Antiguo Testamento, el mito describe a un poderoso guerrero llamado el Al que aspiraba a alcanzar la cima del cielo sobre las demás divinidades. Pero primero debía ascender desde las profundidades. Así, la brillante estrella de la mañana era eclipsada por el sol naciente. En cuanto al uso del término en la Biblia, la palabra latina Lucifer, que corresponde al griego fósforos, se utilizaba para referirse a la estrella de la mañana. En la Vulgata de San Jerónimo del siglo V, se traduce la palabra hebrea el él, que significa Venus, como el que es brillante o luminoso en Isaías 14-12. Esta traducción ha llevado a malentendidos, ya que se interpreta erróneamente como una referencia a Satanás. Sin embargo, traducciones modernas del mismo pasaje utilizan términos como lucero del alba, lucero del día o simplemente lucero. En la Vulgata II de Pedro 1-19, la palabra Lucifer se emplea para referirse a la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22-16, Jesús es descrito como la estrella de la mañana, aunque no se utiliza el término Lucifer en latín ni fósforos en el texto griego original, sino como oasterolamprosoproinos. Literalmente, la estrella, la brillante, el amanecer. En el cristianismo, la primera vez que se menciona el nombre de Lucifer es en el texto del profeta Isaías de la Vulgata de San Jerónimo, donde se alude al ángel caído. En el pasaje del libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, se utiliza a menudo en la tradición cristiana para referirse a la caída de Lucifer o Satanás. La cita en latín cumodo sesidisti de caelo, Lucifer, filia aurorae, se traduce al español como, como has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora. Este pasaje se interpreta como una referencia a la soberbia de Lucifer al intentar igualarse con Dios y su consiguiente caída. Además del sentido grecolatino del término, Lucifer ya era identificado por la tradición veterotestamentaria con una estrella caída. Ya que en el lenguaje bíblico las estrellas representan a los ángeles. El texto del profeta Ezequiel también se interpreta como una referencia a la caída de Lucifer, quien, según se describe, era perfecto en sabiduría y belleza, pero cayó en pecado debido a su soberbia. Lucifer era un ángel muy hermoso que, por soberbia al tratar de enorgullecerse y demostrar que podía igualarse a su padre Dios, decidió elevar su trono junto al de Dios, queriendo ser como él. Como castigo por su rebelión, fue denigrado y expulsado del cielo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo. Convirtiéndose desde entonces en un ángel caído y siendo reconocido como Satanás o el adversario. Esta caída se relata también en el Génesis, donde Satanás es simbolizado como la serpiente. La interpretación de la figura de Lucifer y su relación con Satanás varía según las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. En el cristianismo, Lucifer se considera el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída. Mientras que Satan o Satanás es el nombre que adopta después de su rebelión contra Dios. Lucifer significa en latín portador de luz, mientras que Satan es adversario en hebreo. En el Antiguo Testamento, se menciona a Satanás como un ser que puede transitar entre el cielo y la tierra, como se ve en el relato de Job. Sin embargo, después del sacrificio de Cristo, se considera que Satanás ha sido confinado a la tierra y ya no puede regresar al cielo. En otras tradiciones, como el Gnosticismo, se considera a Lucifer y a Satanás como dos entidades diferentes. En estas creencias, Lucifer es visto como una figura que representa la sombra de Logos, el divino tentador que pone a prueba al adepto en su búsqueda de iniciación espiritual. Por otro lado, Satanás es visto como un demonio terrible y sin determinar. En la Antroposofía de Rudolf Steiner, Lucifer es descrito como una fuerza que incita al humano a las exaltaciones, los falsos misticismos y el orgullo de elevarse sin límites. Mientras que a Ariman, equivalente a Satanás incita a las supersticiones materialistas. La figura de Lucifer y su relación con Satanás es interpretada de manera diferente según las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Y su significado puede variar ampliamente según el contexto en el que se analice. Luciferismo El luciferismo es una doctrina esotérica y gnóstica que gira en torno a la figura del dios romano Lucifer, considerado como el ser portador de la luz del intelecto. A diferencia del satanismo, el luciferismo reniega de la identificación de Lucifer con Satanás y sostiene que son entidades distintas. Sin embargo, algunas organizaciones satánicas se consideran a sí mismas luciferinas. Los orígenes del luciferismo se remontan a doctrinas primitivas del gnosticismo cristiano que promulgaban que Jesús era hijo de Lucifer. Y que el de Miurgo, el dios del mal y creador del universo material según la tradición gnóstica, era el verdadero dios de los judíos. En el luciferismo, Lucifer se ve como un símbolo de iluminación, independencia y progresión humana. Representa la búsqueda de la verdad y la libertad de voluntad, así como el potencial máximo del individuo. Los luciferinos rechazan el dogma tradicional y creen en la exploración continua del conocimiento y la comprensión. Algunos luciferinos creen en Lucifer como una deidad real y lo veneran como maestro y guía espiritual, mientras que otros lo ven como un arquetipo que representa el conocimiento y la exploración. Los seguidores teístas del luciferismo suelen adherirse al camino de la mano izquierda y pueden practicar la magia ceremonial y las interpretaciones ocultistas. Además de en el contexto esotérico, el luciferismo también se encuentra en algunas religiones minoritarias, como el yacidismo. Donde el ángel pavo real, Melectaus, identificado con Lucifer, es objeto de veneración y considerado como un ser que proporcionó conocimiento al hombre tras una rebelión contra Dios. Pero fue perdonado y restaurado como jefe de los ejércitos celestiales. Telema es una escuela de libre pensamiento fundada por Alastair Crowley, basada en el mito de muerte y renacimiento del dios egipcio Osiris. Identificado por los luciferinos como la versión egipcia de Lucifer. Esta filosofía de vida se centra en las máximas as tu voluntad, será toda la ley y amor es la ley, amor bajo voluntad es la ley. La palabra telema es la transliteración al inglés del sustantivo en griego koine que significa voluntad. En cuanto a las sociedades relacionadas con el luciferismo. Masonería. Aunque la masonería es una sociedad laica y no venera a ninguna deidad, Leo Taxil, un autor antimazónico, inventó la falsa leyenda de que la masonería es luciferina. En realidad, la masonería no tiene ninguna asociación con el luciferismo o el satanismo, y Leo Taxil admitió públicamente que había mentido en sus publicaciones relacionadas con este tema. Teosofía. La teosofía considera que Lucifer, a quien llaman Metatrón, representa la luz de la razón y no es el mismo que Satán. La revista oficial de la sociedad teosófica lleva por nombre Lucifer. La teosofía busca desarrollar la filosofía y la ciencia a través de diversas corrientes humanistas, y fue impulsada por Halana Blavatsky, Henry Steele Olcott y William Juan Judge. ORDEN HERMÉTICA DEL ALBA DORADA Los fundadores de la Golden Dawn consideraban que la masonería inglesa se fundamentaba principalmente en los grados simbólicos y filosóficos, por lo que buscaron crear una sociedad esotérica que salvaguardara la tradición de los caballeros templarios, incluyendo el culto a Lucifer como arcángel. LA ORDEN HERMÉTICA DEL ALBA DORADA La Orden Hermética de la Alba Dorada fue fundada en Londres en 1888 por William Wynne Westcott, Samuel McGregor Mathers y William Robert Woodman. En el mundo del luciferanismo, hemos descubierto secretos antiguos y misterios que han intrigado a generaciones. Nos sumergimos en un abismo de sombras y susurros, donde la rebelión se mezcla con la redención en un eterno baile de luz y oscuridad. Si deseas seguir explorando estos secretos y otros temas misteriosos, te animo a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna revelación. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación, y por supuesto, déjanos saber si este video ha despertado tu curiosidad dándole un like. Agradezco tu valentía por unirte a nosotros en esta aventura por los dominios de Lucifer y el luciferanismo. Hasta la próxima incursión en lo desconocido.